Finalmente, Feito anticipó que veta la ordenanza que aprobaron el otro viernes. ¿Qué dice usted, uno de los autores de la iniciativa, qué dice esto? Está confirmado, Graciela, de que lo va a vetar. Y si realmente es así que lo va a vetar, lo lamento, lo lamento muchísimo. Hemos perdido el rumbo, creo que no le está haciendo mal a la oposición porque se está confundiendo el intendente. El intendente cree que el que hace algo diferente o piensa diferente hay que decirle que no. Pero que atrás de lo que presenta un político de la oposición en este caso es intentar darle un beneficio al vecino de Trenquelauken. Entonces no nos está haciendo mal a nosotros, le está haciendo mal al vecino de Trenquelauken. Porque el Ejecutivo, que era lo que antes históricamente nos hacía sentir grande a Trenquelauken, en el sentido de pertenencia, era que se adelantaba la situación. El radicalismo presentó este proyecto, pero no con una cuestión política. Simplemente porque sabíamos que esta situación que está atraveseando el productor agropecuario y que también lo va a comenzar, y ya lo está sintiendo, la actividad comercial, que es nuestra principal industria, tanto el campo como la parte comercial, en la que el Ejecutivo tiene que estar al frente, llevando las banderas de esto. No negándole porque lo hizo un partido político. Nosotros lo hacemos porque sabemos, creemos que el problema se va a agravar, que la semana que viene tenemos pronósticos de lluvia, y esto deberíamos darle la posibilidad al productor que pague en función de lo productivo y no de lo que no se produce, que fue históricamente así. Pero bueno, parece que el intendente opta por ser un vetador serial, es incontenible, ya lleva nueve vetos, y todos, oh casualidad, a ideas de la oposición, que no creo bajo ningún punto de vista que todas las ideas que tuvo la oposición en este caso fueron para dañarlo o para ponerle palos en la rueda, sino que había muy buenos proyectos, que lo que queríamos era debatirlo, que queríamos que se agreguen situaciones para mejorar y que salga por consenso, porque esto es la democracia, la democracia es la libertad de poder pensar diferente y en algún punto encontrarnos, pero parece que el intendente no lo piensa así y el que cree que tiene ideas diferentes, por ahora tiene que seguir participando y mirando lo que pasa y que realmente lo que pasa es algo que no me gusta para Trinquelao, que no hemos perdido calidad, hemos perdido gestión, hemos dejado derechos que tenemos y no los peleamos, y aún así con esto que en la campaña logró el objetivo que fue, con el gobierno nacional, provincial y municipal alineado, íbamos a seguir por una senda de crecimiento, y parece que a poquito de andar lo que vino es una siesta eterna. Figal, el intendente lo que dice es que va a proponer crear una comisión entre el departamento ejecutivo, el deliberativo y la sociedad rural, los productores agropecuarios, como para estudiar de manera más profunda el tema, porque dice que si se suman la tasa anual que ha sido aprobada anualmente, más esta como complemento, digamos como que la tasa se desfinancie, cuanto más fondos se necesitan para reparar los caminos, menos gente va a pagar. No, creo que no es así, en esto tenemos que aclarar, esto es un beneficio adicional a alguna, lo que estaba la ordenanza, como estaba sancionada, dejaba afuera aquel productor que tenía menos del 50%, nosotros estamos sosteniendo que debería ser proporcional, y la tasa no es anual, la tasa por como vino la composición y como estuvo sancionada ya desde el ejecutivo, era que cuota por cuota, el que cambiaba la situación de su realidad en el campo, la tenía que presentar y tenía la eximisión. Esto trata de compensar, algunos van a pagar más y algunos van a pagar menos, pero de ninguna manera se van a desfinanciar. Pero además de esto, el problema del veto lo que va a pasar es que lo que se busca, de que no se caiga la recaudación, por la simple realidad, es lógico que por la simple realidad se va a caer la recaudación porque la gente no lo va a poder pagar. Entonces vamos a seguir teniendo un problema que también no se entiende, que no se dice, porque se dice siempre que la tasa de alumbrado, barrido y limpieza es deficitaria, siempre lo dijeron. Ahora, nunca dijeron nada de la tasa de red vial. La tasa de red vial siempre fue superavitaria, siempre. Porque además la composición, el 80% o más de la tasa, tiene su cobrabilidad. La cobrabilidad es más del 80% históricamente. O sea, quienes más aportan en su cobrabilidad es el sector productivo y el sector de comercio también. Entonces lo que tenemos que estar es conteniendo a esta gente, porque cuando las cosas vienen bien, al municipio le dan una mano fenomenal. Cuando ahora lo necesitan, deberíamos estar apoyando y teniendo las banderas e inclusive decir, bueno, restringámonos un poquito en los gastos, como para que, si es esa caída, la compensamos de otra manera, pero sí le estamos dando un beneficio a todo el vecino, porque es al vecino de Trenquelau, que no es al concejal Figal, porque está discutiendo con el intendente. No, al que perjudica es a un vecino de Trenquelau.